La Asociación Médica Argentina Su inclaudicable valentía y vocación de servicio Al ponerse al frente en una de las más duras batallas Que debimos liberar como sociedad Por eso le decimos gracias A quienes nos demuestran su calidad humana Aún en los tiempos más difíciles Nos encontramos en la sede de la Asociación Médica Argentina Acompañándonos hoy en el estrado Por parte de la Asociación Médica Argentina Su presidente, el profesor doctor Miguel Galmés Y el secretario general, el profesor doctor Carlos Mercau Nos acompañan también en el estrado y en esta casa El profesor doctor Roberto Borrone Y el doctor Mario Félix Bruno Autoridades invitadas que nos acompañan de forma online El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires Profesor doctor Ricardo Gelpi El señor presidente de la Confederación Médica de la República Argentina Doctor Jorge Coronel El señor rector de la Fundación Barceló, Facultad de Medicina Profesor doctor Héctor Barceló El señor presidente de honor de la Asociación Médica Argentina Profesor doctor Elías Hurtado Ollo Y el prosecretario de la Asociación Médica Argentina Profesor doctor Alfredo Busi Vamos a invitar al profesor doctor Roberto Borrone Él es actualmente profesor adjunto De la cátedra de oftalmología de la Facultad de Medicina De la Universidad de Buenos Aires Doctor en Medicina de la Universidad de Buenos Aires Médico oftalmólogo del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional Corte Suprema de Justicia de la Nación Quien nos dirá unas palabras en homenaje a los médicos Doctor Bueno señor presidente de la Asociación Médica Argentina Profesor Miguel Ángel Galmés Señor vicepresidente Profesor Roberto Reusi Señor presidente de honor profesor doctor Elías Hurtado Ollo Distinguidos colegas de la Comisión Directiva Y de las distintas comisiones de la AMA Colegas y familiares que nos acompañan en forma virtual Nos toca vivir como sociedad en general Y como médicos en particular Circunstancias excepcionales ante la pandemia que azota al mundo Vaya ante todo nuestro sentido, recuerdo y homenaje A los colegas que perdieron la vida ejerciendo su labor Estas circunstancias ubican a esta conmemoración del Día del Médico En un contexto único en la historia Cuando los profesores Gustavo Piantoni y Miguel Ángel Galmés Se contactaron conmigo para que compartiera con ustedes Mi último artículo en el diario La Nación del 17 de noviembre del corriente año Titulado Médicos en Argentina Los aplausos no alcanzan Comprendí que todos habíamos llegado a la misma conclusión Ya no alcanzan los lugares comunes en nuestros mensajes No por eso despojados de trascendencia Como el rol del médico ante la sociedad Y su compromiso profesional y ético hacia ella La pandemia desnudó nuestra fragilidad Y la esencialidad del equipo de salud Llegó la hora, colegas, de preguntarnos ¿Cuál debe ser el compromiso de la sociedad hacia los médicos? En lo personal He desarrollado mis ya cuatro décadas de vida profesional En el ámbito asistencial Docente y de investigación Es una evidencia compartida por todos los colegas Que un escenario hostil hacia el médico Repercute en su labor cotidiana En cualquiera de estos tres ámbitos En estas cuatro décadas he visto Que los problemas de los médicos En el ejercicio profesional No solo han persistido en el tiempo Sino que, peor aún, se han profundizado Mi intención entonces es salir de los discursos de ocasión E intentar hablar en forma muy sintética De nuestros problemas reales Y proponer posibles soluciones Un destacado grupo de médicos argentinos Redactó sus reflexiones hace ya once años atrás En un libro que se tituló ¿Por qué ser médico soy? ¿Por qué ser médico soy? En el prólogo se cita a Jean-Paul Sartre Quien dijo Todos somos responsables De lo que no tratamos de evitar Vuelvo a repetir porque esto es central Todos somos responsables De lo que no tratamos de evitar La palabra esencial Deriva del latín tardío essentialis Así nos ilustra el diccionario De la Real Academia Española Cuya acepción dos Define este término como algo sustancial Principal Y en su acepción tres Como imprescindible O absolutamente necesario Los médicos fuimos calificados Durante la pandemia COVID-19 Como trabajadores esenciales Si focalizamos la atención en los colegas Que por su especialidad Está en la primera línea de la batalla Esa definición adquiere su máxima dimensión Si bien esa calificación surgió de las autoridades A la hora de organizar las actividades Durante el aislamiento social Preventivo y obligatorio Rápidamente la sociedad potenció Con su reconocimiento La dimensión de esa esencialidad Y esto se tradujo en los aplausos De las 21 horas Hoy ya inexistentes Sin embargo Hay muchas posibilidades Que esa empatía De las autoridades Y de la sociedad Con los médicos Se extinga Cuando el riesgo Y el temor Generado por el coronavirus Desaparezcan El primer interrogante Es Si la normalidad Posterior a la pandemia Nos depositará A los médicos En la misma situación De consideración Previa a la pandemia Si esto ocurriera Esta dura lección No habrá dejado Ningún aprendizaje Al menos En este aspecto Si la relación De la sociedad Y específicamente De los responsables De nuestro fragmentado Sistema de salud Con los médicos Retorna al punto Previo a la pandemia Volveremos a tener Un sistema de salud Sustentado En el heroísmo circunstancial Y en el apostolado Del médico Que Si bien son rasgos Muy deseables Deberían estar protegidos Y apuntalados Por un sistema De salud racional La gran pregunta Es Si los tres Subsistemas de salud En la Argentina El público El de horas sociales Y el privado Seguirán con su trato Hostil Hacia los médicos Traducido en ingresos Indignos Y en un escenario Laboral Inadecuado ¿Tendrán los médicos Que continuar Dispersando esfuerzos En un pluriempleo Que atenta Contra su propia salud Y contra la calidad De la prestación Que reciben los pacientes? Las sociedades Científicas Lograrán armonizar Sus objetivos Académicos Propios De sus orígenes De hace cien años Enfocándose también En la nueva realidad Del escenario Laboral profesional ¿Se involucrarán Definitivamente Los médicos En sus asociaciones Profesionales Colaborando Con los colegas Que intentan Mejorar Aquellas condiciones? No es bueno Para la sociedad Que sus médicos Estén agotados Y cien tiempo Suficiente Para actualizarse Ni para investigar Me refiero aquí A la investigación Clínica No es bueno Ser atendidos Por médicos Automatizados Y o desmoralizados No es bueno Que el médico No disponga De tiempo Para escuchar Al paciente Y mirarlo A los ojos En lugar de Verse forzado A concentrarse En la pantalla De su computadora Aquellos que disponen De ella En el consultorio El 50% Del tiempo De una consulta De 10 minutos Tampoco es bueno Para la sociedad Que haya especialidades Críticas Con un marcado Déficit De profesionales En ellas A pesar Que el número Total De médicos Del país Sea uno De los más Elevados Del mundo En relación A la población Los médicos Están decidiendo No dedicarse A la clínica Médica Ni a la pediatría Ni a la neonatología Ni a la terapia Intensiva Entre otras Especialidades Simplemente Porque la relación Esfuerzo Riesgo Compensación Es absolutamente Absurda Tampoco deciden Instalarse En lugares remotos Porque no existe Un sistema De salud Que los ampare En ese esfuerzo Por todas Estas razones Para los médicos Argentinos Los aplausos Ya inexistentes No alcanzan Quizás Deberíamos Dejar de lado La calificación Con cierto Dejo peyorativo De prestador Verdadero emblema De un sistema Que maltrata A los profesionales De la salud La enfermería Es otra De sus víctimas Y recuperar Todo lo que Significa ser médico Le propongo Señor presidente Profesor Miguel Ángel Galmez Que los médicos Que los médicos Seamos protagonistas Activos De una política De estado En salud Pero que no solo Participemos En su elaboración Sino que nuestra Participación En su implementación Y ejecución Sea absolutamente Central Y permanente ¿Cómo es posible Que los temas De salud Sufran los vaivenes De las administraciones Políticas De turno Y lo que es peor aún Sin la participación De los médicos Más expertos Y sus respectivas Instituciones Siempre hemos estado Esperando que otros Resuelvan los problemas De nuestro ámbito Profesional Llegados a este punto El instrumento Que imagino Para esto Para que esto Se concrete Es promover La creación De una agencia Nacional de salud Es decir Un ente Descentralizado Del estado Lo que le propongo Señor presidente Y colegas Es concretamente Que instituciones Como la Asociación Médica Argentina Conjuntamente Con la Academia Nacional de Medicina Las facultades De medicina Y todas Las sociedades Científicas Asociaciones Grimiales Y colegios médicos Respetando Nuestro ordenamiento Federal Nutramos Con nuestros Mejores profesionales A esa agencia Nacional de salud Meantestrictos Concursos De idoneidad Todas Estas instituciones Médicas Deberían ser Asesoras Permanentes De dicha agencia Esta agencia Generaría Proyectos Y protocolos Y controlaría Su ejecución En forma conjunta Con los ministerios De salud Ya sea el nacional Como los provinciales En todo lo vinculado A la planificación De recursos humanos Del equipo de salud Acreditación De instituciones Asistenciales Y todos los aspectos Vinculados al ejercicio Profesional Hay múltiples temas Que requieren Una definición Por ejemplo El ingreso A las facultades De medicina Que las residencias Formen parte De la carrera De medicina Es decir Residencias Universitarias Obligatorias En centros Asistenciales Rigurosamente Acreditados Eliminación Del sistema De concurrencia De honorem Establecer Cupos De vacantes En las residencias De cada especialidad De acuerdo A las necesidades Del país Estimular La formación En especialidades Críticas Estimular La erradicación De médicos En sitios Alejados De los grandes Centros urbanos Revalidación Obligatoria Del título De especialista Cada cinco años Pero no con Una finalidad punitiva Sino con el foco Puesto en la actualización Y en la educación Médica continua Jerarquización Del resto De las profesiones Del equipo De salud Tanto a nivel Formativo Como salarial Participación Activa En el diseño De una planificación De un sistema De salud Nacional Que armonice Los recursos De los tres Subsistemas Estableciendo Vasos comunicantes Entre ellos Para lograr Una mayor Equidad Y eficiencia Todo esto Entre otros Temas Trascendentes Nuestro ejemplo Más cercano De este tipo De agencias Descentralizadas Es la ENMAT Estados Unidos Si bien se basa En un ordenamiento Jurídico Diferente Tiene una gran Cantidad De agencias Con injerencia Específica En distintas áreas Siendo permanente Su interacción Con las administraciones Políticas De turno Solo con una política De estado En salud Que tenga garantizado Su cumplimiento Independientemente De los vaivenes Políticos Mediante la supervisión E ejecución De los proyectos A mediano Y largo plazo Lograremos Dejar atrás Nuestras cíclicas Frustraciones Retomo aquí Colegas La frase De Jean Paul Sartre Todos Somos Responsables De lo que No tratamos De evitar Como reflexión Final Considero que es Un imperativo Ético Rescatar La esencia De la relación Médico-paciente Para que ésta Se desarrolle En las mejores Condiciones Posibles Para ambos Protagonistas Lograremos De esta forma Siguiendo expresiones Acuñadas Por el recordado Maestro Doctor Francisco Maglio Salir de una relación Médico-paciente De dos Cosufrientes Y recuperar Lo que nunca Se debería perder Es decir El encuentro Entre una conciencia Y una confianza Muchas gracias Gracias